Perfume de Gardeña Tiene tu boca Bellísimos destellos Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu amor nace en la mar Tu cuerpo es una copia De ver tus recineres Que lo miras con que es Cuando te vengas Y llevas en tu alma la misma la pureza Por eso es tu belleza De unirnos sin tu amor Que lo que te vengas Tu amor nace en tu alma Que lo que te vengas De ver tus recineres Tu cuerpo es una copia Dime tus luces y te des En fin y en las comienzas Cuando te invasas Y llevas en tu alma La vida en tu fuerza Y en tu esfuerzo Perfume de materias Y en tu boca Perfume de materias 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 Perfume de materias